Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, esto es La Sana Costumbre de los Amantes, es nuestro gran programa de triálogos. El día de hoy tenemos un tema bien interesante, muy actual, precisamente se puso en la actualidad en las últimas semanas en discusión, y bueno, pues algunas personas efectivamente pues surgen dudas, surgen comentarios, surgen preguntas. ¿Qué es esto del fascismo y qué es esto del comunismo? Por la visita de Santiago Azcal, el líder de un grupo político español de Vox, invitado por el Partido Acción Nacional, y bueno, pues es un partido notoriamente partidario de todas las características del gobierno franquista. Entonces, bueno, pues al final con una idea tal vez más modernizada, supuestamente, pero bueno, pues al final termina siendo un partido que tiene mucho desprestigio en ciertos grupos, por ser considerado un grupo fascista. Y pues precisamente fue invitado por senadores del PAN, al final esos senadores del PAN se sacan la foto, la ponen en Twitter, pero como vienen las críticas de ciertos grupos que empiezan a tener una opinión y que empiezan a generar opinión en el público, pues sucede que al final el PAN decide quitar la foto y rápidamente algunos políticos se desentienden, se desmarcan, no, no, no estamos en ese grupo, no vayan ustedes a creer que estamos con ese, con esa idea. Y luego, bueno, pues la verdad es que también llama la atención que la Carta de Madrid, que fue un documento que se firmó por parte de los senadores del PAN, 26 senadores que estuvieron invitados y que estuvieron ahí participando en el gran evento de este líder de Vox, pues al final la carta dice que es para evitar el comunismo. Entonces, bueno, pues esa expresión, por supuesto, que viene a dar la discusión, a dar pie a que nos pongamos en la discusión y eso del comunismo, pues parecía un tema también del siglo XX, ya estamos en el pleno siglo XXI, pues este, ¿qué onda con eso el comunismo? Y luego también esto del fascismo, que también es un tema del siglo XX, heredero de la guerra civil y además pues que fue muy desprestigiado con la segunda guerra mundial y al final termina diciendo, oye, ¿y en 2021 eso cómo pinta? Entonces, frente a estos temas, por supuesto, la pregunta es ¿qué tanta actualidad tiene este asunto? ¿qué tanto efectivamente es una propuesta sólida, es una propuesta lógica? ¿qué tanto es verdaderamente un tema que pudiera ser motivo de argumentación de un armado político o es un desatino? Y bueno, pues al final ese es un poco el sentido de la discusión del día de hoy. Pues para platicar acerca del tema, que yo creo que está muy interesante, que invitamos a todos nuestros amigos que pongan sus comentarios, que nos hagan ver sus opiniones, que nos hagan ver sus dudas y que nos comenten, vamos a dar unos obsequios a nuestros amigos que nos escriban, vamos a mandarles unos regalos y bueno, pues vamos a ver qué es lo que opinan nuestros amigos, también que nos digan de dónde nos escriben. Y para hablar acerca del tema, tenemos a nuestro gran invitado, el gran filósofo contemporáneo Héctor de la Torre. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, estimado Tocayo, con un gusto, como siempre aquí los martes, tratando de ampliar la mente, de encontrar ideas, no necesariamente coincidencias, pero sí ideas, y de eso se trata, y con mucho, mucho, mucho gusto. Claro, claro, y bueno, por supuesto, efectivamente aquí está, yo creo que sobre todo el tema de que pongamos sobre la mesa los temas, y que además efectivamente los contrastemos, nos hacen yo creo que mejores. Bueno, pues, siempre es un tema en el cual yo me acuerdo de una plática de un, de un, curiosamente un sacerdote hace ya muchos años que daba una plática en televisión, de repente fue el gran mediador de grupos ahí políticos que se estaban enfrentando en los años ochentas. Parece que eran estos encuentros que se daban en los años ochenta, el encuentro de vuelta, el grupo nexos, este, todos estos grupos que de repente hacían trabajos de, de intelectualidad, decían, el padre puso una mediación y dice, a ver, no somos blancos y negros, entendamos que somos pintos. Entonces, al final eso yo creo que es un poco, también es apertura, no sé, no sé si aplique, pero bueno, pues un poco es, efectivamente entender este tema. Tocayo, ¿tocayo, tú por dónde empezarías o cómo pondrías un poco el contexto en esta, en esta, en este tema? Fascismo, contracomunismo, actualidad, Vox, la invitación de los, de los senadores del PAN y luego, pues el desmarcaje de varios políticos, hasta los mismos que participaron, luego se volvieron a, no, no, pero yo no, yo no firmé, con, yo no firmé como senador, firmé por, por mi cuenta personal, este, total, haciendo acotación medio extraña. En fin, yo no sé, ¿tú qué opinas acerca de eso? Bueno, justo eso que haces referencia a ese programa de ese sacerdote que decía que, pues no es ni blanco ni negro, creo que el grave problema a la hora de abordar estos temas es eso, ¿no? Los de un lado, los del otro, de hecho, las formas de calificar son derechas, izquierdas, extremas, ya sea de un lado, ya sea del otro, pero a veces los extremos se tocan y a veces unos funcionan como los que critican y otros, como son criticados, funcionan como los otros, ¿no? Bueno, a mí me gustaría empezar por el término fachismo y por el término comunismo. Primero que nada, me gustaría decir que el fachismo como tal no es un sistema político ni un sistema social. El fachismo es una forma de ejercer el poder, es decir, no es que obedezca propiamente a una visión de Estado, una visión de sociedad, sino es cómo ejerzo el poder en esta visión de Estado o en esta visión de sociedad. El comunismo básicamente es una idea económica, es decir, su esencia es cómo reparto la riqueza, cómo se va a dar la producción de la riqueza y la repartición de esa riqueza. Eso es propiamente el comunismo. Sin embargo, con el devenir de la historia, pues el fachismo se identificó con un tipo de ideología y el comunismo se identificó con otro tipo de ideología que en un momento dado uno le daba la razón de ser al otro y el otro le daba la razón de ser al uno. Es decir, el origen del fachismo más reciente que es en el siglo XX se erige, se levanta como una opción en contra del comunismo y el comunismo creo que actual se levanta y se erige como un detener el fachismo. Pero quiero regresarme todavía un poquito más porque quizá mucha gente no conozca por qué se llama fachismo. El origen del término facho, faches, son las as o ases, as con h y z, no de hacer, sino de un símbolo que usaban los magistrados en la República Romana, un poquito heredado de la época monárquica, pero ya en la República Romana los magistrados era gente pues obviamente que dictaba sentencia, que daba justicia. Y entonces pues era gente muy poderosa dentro de la sociedad latina. Y la forma de identificarse era usar estos fachos o faches o ases que eran un conjunto de varas con un hacha, con un filo que simbolizaba eso, el poder, la autoridad, el imperium. Es decir, que lo que se decía o el que lo decía tenía el poder y la autoridad para hacerlo, decir y hacer. Benito Mussolini en los años 20 en Italia, por una serie de circunstancias histórico-políticas, se erige como el líder de un partido político que toma estos símbolos y toma este nombre y de ahí empieza a usarse el término fachismo. Como su relación con Adolfo Hitler y no tan fuerte, pero sí se da su relación con otros líderes europeos, por ejemplo, Francisco Franco, hace que se identifique a Hitler como el fachismo y a Franco con el fachismo. Propiamente Hitler nunca se llamó o nunca se llamó el nazismo fachismo, pero ante el mundo, ante la opinión mundial y obviamente en ese momento el agredido era el comunismo, pues se identificó también el nazismo con el fachismo y al gobierno de Franco con el fachismo. Pero en rigor el término es italiano y es de Benito Mussolini, tomando estos símbolos y estas formas que venían de la Roma clásica, de la Roma republicana. Ahora, ¿qué caracteriza al fachismo? Pues ahí es donde yo siempre he dicho que los extremos se tocan. Y como dice Aristóteles, la virtud está en el medio, ¿no? Los extremos son viciosos por defectos o por excesos. ¿Y qué es el fachismo? Si lo queremos ver como una definición, como lo queremos ver como una ideología, pues prácticamente más bien habría que ver qué valores propone el fachismo y cuáles son básicamente un patriotismo exacerbado, chauvinista, un patriotismo, que a veces obviamente tiene un sesgo étnico, racista, histórico, un militarismo, no hay fachismo sin fuerza militar, un poder militar, una fuerza castrente ahí, un populismo, porque todo es en pos del pueblo, todo es en pos del pueblo, y obviamente una identificación de que hay un malo que le va a hacer daño al pueblo, que puede ser interno o puede ser externo. ¿Qué coincidió con estos tres que acabo de mencionar? Pues el comunismo. Yo no quisiera abarcar toda la explicación en este espacio, porque ya vimos que está aquí nuestro querido Gustavo, y también habría que darle espacio a él, pero quizá en otro momento o en otra intervención, hablar del comunismo, porque también el comunismo no hay que reducirlo, ni hay que identificarlo, creo que es un gravísimo error con el marxismo. Es verdad que el marxismo es comunista, pero no todo el comunismo es marxismo. Es más, el comunismo es muy viejo y es muy anterior a Carlos Marx, y este fachismo va en contra del marxismo, del marxismo en concreto. Pero bueno, eso yo lo diría como primer momento. Yo retomaría algunas ideas que ahorita comentaste. Al final es un esquema que busca el poder y logra el poder, lo logró en diferentes lugares. Lo logró con Hitler en el 33, lo logró con Franco en el 36, 39, lo logra con Mussolini desde los años, finales de los años 20, pero al final todo esto es un esquema que evita el comunismo. Dice, no, 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 es que hay que ser nacionales, y ese nacionalismo, pues ya reduce los grupos, ¿no? Todos los que no son nacionales son nefastos, y todos los que no pertenecen al grupo que están de acuerdo con nosotros también son nefastos. Antonio Gramsci fue víctima de eso, un cuándo es italiano, y es nacionalista, sucede que al final, ah, sí, pues no piensa como nosotros. Él no piensa con un grupo autoritario que es cabeza, que son los que tienen la sabiduría de saber qué es lo que necesita el pueblo. Yo me recuerdo un poco el esquema y el discurso de Donald Trump, y por eso también muchos lo catalogaron como fascista, o como Bolsonaro. Grupos de ultraderecha que no se meten con las cúpulas empresariales, las favorecen, son grupos que buscan autoritarismo. Yo también diría que efectivamente intervienen los militares, el hecho de que la toma del Capitolio saliera, hacerle un guardaespaldas y termina matando ahí a dos personas, me parece un indicador. Por supuesto es manipulación de la gente, ¿no? Y lo que tú decías es excluyente, es chauvinista, es solamente para nosotros, solamente para un grupo, solamente para los que pertenecemos a este grupo, como Franco, ¿no? Al final persiguió a cuántos, a Federico García Lorca, a Miguel Hernández, a António Machado, que tuvieron que salir del país, ¿no? Cuántos vinieron a México precisamente por esa persecución, porque no pertenecen a la ideología, es un tolerante. Entonces, frente a este tipo de situaciones, yo no sé si te estoy entendiendo algo erróneo. No, 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 de acuerdo, de acuerdo. Ya, 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 ya abundaremos más. Sí, sí, por supuesto. Gustavo Hernández, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias, una disculpa. Ya saben ustedes que la tecnología no tiene palabra de honor y aquí estaba teniendo problemas, como decimos, con los fierros, pero ya estamos aquí. Muy buenas noches, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que tú aportarías sobre esta discusión del fascismo, comunismo? Yo creo que ya abundamos bastante sobre el fascismo. Sí, ya han abundado. Me parece que en general son ideas como muy claras las que han presentado, sobre todo coincido en buena medida con lo que ahora Héctor de la Torre nos presenta. Sin embargo, bueno, como siempre me parece que ahí hay algunas aportaciones que siempre se nos quedan en el tintero y podríamos hacerlas ahora. Digamos, creo que en términos generales podríamos pensar, si partimos, como lo decías, Hudson, de reconocer a esta ideología política como de la extrema derecha, en donde habría que reconocer y concentrar el poder prácticamente en una sola persona, en un líder único, supremo. Me parece que eso ahí no podríamos, como democráticamente, estar muy de acuerdo con esos supuestos, con esas bases, esas características que tiene el fascismo. Al menos personalmente yo diría que hemos estado, como siempre, en contra de que una sola persona sea el líder supremo. Y nosotros en México, bueno, hemos manifestado que el poder está dividido, al menos en los tres poderes que enmarca la constitución. Y en ese sentido, me parece que pensar en rechazar incluso esto de las democracias, los partidos políticos, la constitución de partidos políticos, eso, digamos que esta ideología política no la pueda como aceptar y que siempre estén siendo perseguidos políticos, aquellos que puedan tener ideologías distintas y que se manifiesten en contra de estas extremas o de esta derecha extrema. Me parece que no podríamos, desde la óptica de la democracia que hemos ya platicado en distintos momentos a lo largo de nuestras pláticas de los martes, pues me parece que no tengo yo ninguna coincidencia con esta situación. La otra parte que me gustaría sumar, como ustedes ya lo dijeron, un poquito nada más sumar a esta parte que si bien habla de un nacionalismo muy cerrado y de ciertas cuestiones raciales también muy arraigadas, bueno, tendríamos que pensar también que tiene su parte expansionista, esta ideología, ¿no? Tú lo mencionabas ya, desde luego tendríamos que mencionar a Mussolini y su periodo muy importante en Italia entre ambas guerras, ¿no? Que me parece que es el momento más amplio en donde este fascismo, como lo dice Héctor de la Torre, se manifiesta de manera muy clara, para después ser heredado, un poco heredado por Hitler, o durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí irnos a este húngaro, que no recuerdo muy bien el nombre, pero en Hungría, desde luego también fue un lugar en donde se propagaron estas ideas fascistas muy marcadas, Horthy, creo que se pronuncia, no estoy tan seguro, y después el rumano llamado Antonescu, que también después, años después, impone toda esta ideología política, valiéndose de ciertas ideas, una que me parece, ustedes siempre comentamos aquí este tipo de temas, y los hemos agotado en algún sentido, bueno, estos se caracterizaron, como franco, desde luego en España, por, sobre todo, intervenir o manipular dos aspectos sociales que a mí me parece hemos discutido aquí, son fundamentales en el desarrollo de las sociedades contemporáneas, y es por un lado, la manipulación de la educación, y por otro lado, la manipulación de los medios de comunicación, me parece que son dos elementos centrales en el desarrollo de las sociedades, cuando se ejerce el poder, es qué tipo de sociedad yo estoy, como haciendo crecer, y en qué sentido estoy queriendo que crezca, y bueno, desde luego que todo esto ocurrido durante la segunda mitad del siglo pasado, me parece fundamental para entender un poco el momento histórico que actual vivimos en estos países, en donde se implementaron este tipo de ideologías políticas, ¿no? Entonces, incluso pensar en esta parte de expansión, de hacer crecer en Europa, sobre todo en Europa oriental, y desde luego en España, estas ideas, no podemos excluir Italia, en esta parte occidental de Europa, bueno, me parece que también es como un momento importante, ustedes saben, yo siempre trato de hacer este análisis territorial, y entonces ver cómo estas ideologías se presentaron, y sí crecieron en Europa, cosa que me parece como digno de un análisis particular. Yo, fíjate, yo destacaría ahí algunas ideas que me parecen interesantes, efectivamente, es el racismo una de las características, ¿no? Yo agregaría que en España particularmente es notoriamente intolerante a nivel religioso, es decir, tienes que ser católico, apostólico romano, a rajatabla y con toda la ortodoxia establecida, o estás fuera, estás fuera de cualquier tipo de aceptación, y legitiman el poder desde un orden religioso. Franco era el caudillo de España por la gracia de Dios, al final eso evidentemente elimina el otro factor, que tú dijiste, no, pues la democracia no cabe, porque Dios es el que decidió, ¿no? Entonces, al final eso es, no sé, una característica muy particular del fascismo español. Así es. Y yo creo que caracteriza a este grupo, Vox, que es ahí donde yo creo que tiene su asidero, ¿no? Así es. Se pontejala a los tradicionalistas católicos religiosos, y de repente se pone en el extremo, y entonces, bueno, pues al final termina provocando esa, haciendo juego con todo el resto de temas, el racismo, el enemigo del bien, de las buenas costumbres, como también en Estados Unidos el enemigo de las buenas costumbres, y el discurso de Dios, estaban presentes en el discurso de Donald Trump. Donald, ¿qué mejor enemigo de la sociedad estadounidense que el mexicano? Que el extranjero, que el que no pertenece a nuestro grupo, ¿no? Ahí está como que muy, muy clara esa visión, pero que está presente en todos lados. El mismo, bueno, esos temas terminaron infiltrándose en México con un tipo como José Vasconcelos, diciendo, no, no, bueno, nuestra superioridad racial está en el mestizaje, como si hubiera que tener alguna superioridad racial para entendernos como sociedad, ¿no? Claro que no. En fin, esos son el tipo de cosas que de repente me suenan tan, tan, tan anacrónicas, que al final, pues, quiero destacarlas. Este, Héctor Lora Torre, ¿tú por dónde continuarías? ¿Y el comunismo? O no sé si quieres acotar algún comentario de los que hemos hecho hablar. No, no, de acuerdo, porque, a ver, cualquier fascismo, cualquier gobierno que de los que ustedes acaban de mencionar, empezando por el de Benito Mussolini, yo no sé quién pueda elogiar a Benito Mussolini, hay quien lo elogia, o Hitler, obviamente la dictadura de Franco, tú acabas de mencionar ahora, incluyendo en ese paquete a Donald Trump, yo no lo metería tanto, pero sí, sí tiene puntos, son indefendibles, no cabe, no hay forma de defender una manera de ejercer el poder así, excluyente, tiránico, totalmente impositivo, violento, porque todo esto es a base de una violencia, y que dos elementos que mencionó Gustavo, importantísimos para que esto funcione, si no, no funciona, que es controlar la, no la educación, porque es más bien controlar la deseducación, controlar las escuelas, que es diferente, los sistemas educativos, educativos, pero no la educación, y la otra, los medios de comunicación, si tú controlas el sistema educativo, y controlas los medios de comunicación, pues prácticamente controlas a la sociedad, controlas a la masa, controlas a la mayoría, otro elemento que obviamente para que esto funcione, es tener enemigos, inventar enemigos, sin embargo, ahí es donde a veces ese término, que asumimos, como si fuera una, vamos a decir, sustancia pura, o si fuera un ente prístino, y clarísimo, que es fachismo, extrema derecha, cuando vemos la historia, y cuando vemos las formas, en las que se ha ejercido el poder, pues a lo largo de toda la historia, pero sobre todo en el siglo XX, y lo que va en el siglo XXI, nos topamos con que, pues eso no es tan puro, ni tan claro, ni tan único, ni tan identificable, de un lado, porque si a este le ponemos el mote de extrema derecha, pues es un término que obviamente le sirve a los de extrema izquierda, y si yo veo la extrema izquierda, prácticamente, ejecutivamente, actoralmente, son exactamente lo mismo, ¿qué diferencia hay entre una Alemania, de Adolfo Hitler, una Italia, de Benito Mussolini, o una España, de Francisco Franco, con una unión soviética, de Stalin, o de Leon Albrecht, o de Nikita Khrushchev, o una Camboya, de Pol Pot, o una China, de Mao, ¿sí? Es exactamente lo mismo, los mismos figuras, los mismos valores, y que incluiría yo a Cuba, o a Venezuela, ¿no? O sea, con tipos que quieren el control total, de los medios de comunicación, de los medios de producción, de los medios educativos, y obviamente, con una exaltación, sobre desmedida, del nacionalismo, el patriotismo, obviamente, un poder militar, o sea, del único que, que presumen, estos gobiernos, que acabo de mencionar, históricamente, era de su poderío militar, obviamente, pretendiendo ser populistas, es decir, solo yo te salvo, solo yo te ayudo, solo mi idea, solo mi pensamiento, es el bueno, el que no piensa, igual que yo, lo mandamos a un archipiélago gulag, o lo mandamos a una cárcel, que nadie sabe dónde está, o mandamos a los ejércitos rojos, de Pol Pot, que en la mayoría eran niños, y obviamente, el control de masas, entonces, la historia, la historia nos da cachetadas, la historia nos da lecciones, hay que aprender, no, no, no porque este se llame, fascismo es malo, ni porque este se llame, comunismo es bueno, habría que condenar, cualquier forma, se llame como se llame, derecha, izquierda, extrema, o el otro extremo, fascismo, comunismo, en el que, precisamente, esté en peligro, la libertad, los derechos, la dignidad, y lo que realmente creo, que aquí coincidimos en este escenario, lo que realmente queremos para todos los seres humanos, y para todas las sociedades, y lo que queremos de nuestros gobernantes, no queremos que nos gobierne una ideología, queremos que nos gobierne un grupo de personas, que realmente estén viendo por el bien común, no por sus propios intereses, ni sus propias ideas, y una de las mecánicas, para lograr eso, es la manipulación de la historia, justo antes de entrar en escena, Hudson y yo hablábamos, de esta idea de Popper, sobre una crítica, de lo que tradicionalmente, se entendió, de la república de Platón, prácticamente Mussolini, Hitler, Franco, Stalin, Gorbachev, Mao, Castro, Maduro, prácticamente todos, tratan de encontrar una justificación histórica, tratan de plantear una historia, de un destino manifiesto, una historia, en la que, todo apunta, a que, prácticamente por una fuerza, no usarán el término divino, aunque en Venezuela, así se usó, es Dios, el que los pone ahí, es Dios, el que los, los, los encaminó ahí, obviamente los soviéticos, los camboyanos, los vietnamitas, y los chinos, no dirían Dios, pero, pues, es una fuerza sobrenatural, que plantea un destino, y todo el que no entre en ese carril de una historia manifiesta, pues habrá que excluirlo, si no es que matarlo, entonces, yo diría que el término fascismo, si tiene su origen muy claro, en esto que mencionamos de Mussolini, pero, en el hecho, pues quizá, también podemos encontrar un fascismo comunista, un fascismo de izquierda, que es igual, de perverso, es igual, de traidor, es igual, de hipócrita, y es igual, de asesino, que el que tiene una suástica, o el que tiene una as, o el símbolo que usara, Francisco Franco, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que aprender de la historia, que la historia no es de buenos y malos, que la historia no es de extremas, de extrema izquierda y de extrema derecha, la historia es de hombres, con intereses, con particularidades, con luchas, y que, si queremos una sociedad mejor, y si queremos una sociedad que realmente sea progresista, y que avance, pues tendríamos que, de entrada, eliminar cualquier tipo de ideología, que sea excluyente, cualquier tipo de ideología, que pretenda ser la única verdad, cualquier tipo de postura, en la que no quepa el que no es como yo, eso es lo que yo diría, en este segundo video, que ya no hablé propiamente, de la historia del comunismo, pero bueno, quizá en otro momento. Gracias, gracias, Tocayo, ahí me surgen algunas dudas, efectivamente hablas de una propuesta, que debería ser para todos los seres humanos, y, haces referencia al fascismo, como un, sistema, como un orden, en el cual de repente hubo un destino, una decisión, divina, alguna, alguna legitimidad, desde un destino manifiesto, lo dijiste así, un destino de Dios, al final, en base a eso, ese grupo de poder, pues está cerrado, a que sea el pueblo el que decida, o sea, un discurso, como el de Miguel, como el de Morelos, pues no cabe en una mente fascista, o una democracia, una división de poderes, no cabe en una mente fascista, y además acusan a los grupos, que tratan de legitimidad, legitimar ese orden político, el contractualismo, una tradición filosófica, de la ilustración, de que el poder, dimana del pueblo, precisamente ese es el, el contenido del acta de independencia, de los Estados Unidos, el poder dimana del pueblo, el pueblo es el que decide, el pueblo sabe, qué es lo que requiere, y el gobierno está para el pueblo, entonces, precisamente en esa, en esa condición, pues me suena, que efectivamente el fascismo, niega todo eso, o sea, ya termina siendo, un modelo anacrónico, que al final, de repente te propone, ah, es que, lo que pasa es que, si eres demócrata, eres comunista, si crees que el poder, dimana del pueblo, eres comunista, porque ahorita es la palabra, además, que les gusta, no, yo, yo, me cuesta trabajo creer, que Venezuela sea comunista, no, Venezuela, o sea, yo veo bancos, veo empresas, veo producción, de, 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 de propiedad privada, y por supuesto, que ese modelo, es inviable, en un modelo comunista, dijiste, es que vamos a hablar, de la historia del comunismo, el comunismo tan fácil, como que es, la, la disolución, de la propiedad privada, de los medios de producción, no, el comunismo propone, sabes que, no, los medios de producción, la dictadura del proletariado, una dictadura, del proletariado, además, efectivamente, todas las poblaciones, es proletaria, no existen dueños de empresas, y la empresa, pues, es, es del Estado, eso no lo veo en Venezuela, no lo veo en Chile, de, de, Allende, de Allende, no, entonces, al final, eso, como que me suena, si la acusación, de ponerle la etiqueta comunista, también es un discurso fascista, y eso, yo creo que es, una, una característica, también, de, de los fascismos, no, bueno, no sé, un poco sobre todo, precisamente, por eso, veo tanto terror, a la hora, de que de repente, se empezaron a exhibir, a, a Lili Tellez, es ridículo, como rápido, no, 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 yo firmé, pero, no, no es de a Devis, no, yo, voto, pero no, pero no crean, pero, Hot Zone, si, quizá tú si ves, iniciativa privada, en Venezuela, los venezolanos, no, si, claro que sí, creo que sí, los bancos, están en una pobreza terrible, las televisoras, ¿de quién son? Son de propiedad, hay empleados, hay empleados, hay empleados, hay empleados, hay empleados, y decir ridícula, Lili Tellez, pues estamos hablando, de inclusión, no, no, de exclusión, no, no, por eso, a ver, tú dime, como cartelogas, hay libertad, no, 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 porque, porque entonces, los que están con Vox, entonces, son malos, yo creo que sí, evidentemente, son excluyentes, eso es fachismo, no, son totalmente, eso es fachismo, no, decir que esos son malos, en fin, digo, me preguntaste mi opinión, yo te voy. Ok, 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 pero este, pues es eso, es, el que no es como yo, lo quito, no, si, yo, yo lo de Venezuela, no le veo, o sea, es un país que está paupérrimo, está hundido, por más, que me digan que no, y desacreditar a un político, porque está de acuerdo con otro político, de una manera de ver, pues es justamente, eso, eso es fachismo, porque entonces, es decir, todos los que no piensan como yo, son malos. Curiosamente, los mismos miembros del PAN, de repente rechazaron eso, el mismo, la misma dirigencia del PAN, dijo, no, nosotros no estamos con esa, con ese grupo, sí, pero, y tampoco, oye, eso es totalmente, de nuestro, de nuestro esquema mental, de nuestra ideología, porque además, dijiste las ideologías, yo creo que, todas las propuestas políticas, se basan en un fundamento ideológico, no, como es el liberalismo, como es el, fíjate que ahí, sí me gustaría aclarar, porque no toda propuesta política, es ideológica, la ideología, es la unificación de ideas, en un solo sentido, y no necesariamente, toda propuesta política, es así, de hecho, el origen de la palabra ideología, no es de ideas, es de ídolos, y eso inventada, por un señor llamado, Destut de Trasí, en la revolución francesa, justo, para aglutinar, lo que era adoctrinante, yo no creo, que toda propuesta política, sea adoctrinante, lo que pasa, es que hemos vivido, montonales de propuestas políticas, adoctrinantes, y creemos, para hacer política, hay que hacer ideología, o para hacer ideología, hay que hacer política, ese es el grave error, la política, a fin de cuentas, perdón, es una participación, de todos, que incluye, todas las ideas, incluye, todas las ideas, yo no estoy de acuerdo, en que toda política, es ideología, pero escúchame, si, si planteamos, que las propuestas, legítimas, e ilegítimas, algunas, tienen un fundamento, filosófico, el no acudir, a un fundamento, filosófico, del poder, pues es maquiavelismo puro, no, el poder, por el poder mismo, al final, no necesariamente, si necesitamos, un fundamento, filosófico, puede ser, podemos estar, de acuerdo, o no, con ciertos, principios filosóficos, pero al final, deberá haber una, una legitimación filosófica, de por qué propongo, que la sociedad, debe ser de cierta manera, si eso, pues al final, si no se llama ideología, entonces, no sé cómo se llama, no es alojeñamiento, es que hay propuestas, ideológicas, que son incluyentes, y que son comunitarias, y que ven por la sociedad, el fundamento filosófico, de Montesquieu, de John Locke, fue el que armó, la propuesta, de cómo es Estados Unidos, sí, pero no, no es lo mismo, filosofía, que ideología, no es lo mismo, una cuestión, es un fundamento filosófico, pero si la ideología, del contractualismo, y de la división de poderes, son, las propuestas, que legitiman, la conformación, de Estados Unidos, y después del estado moderno, perdón, que insista, pero es que eso, no es ideología, esa es una propuesta política, no es una ideología, una ideología, es cuando, idealizas, idolatras, recomiendo, recomiendo, recomiendo que lean, a destud, detrás, y, se lo recomiendo ampliamente, si, de hecho, él inventa la palabra, la ideología, no es una palabra, que haya surgido, de forma natural, es un intento, de clasificar, a lo que voy a idolatrar ahora, su antecedente, es Bacon, entonces, esta idea, del ídolo, que está, justamente, en el fascismo, y en el comunismo, si, entonces, no es lo mismo, ideología, que filosofía, pero toca yo, tenemos, perdón, con un lenguaje, el lenguaje, común, que hablamos nosotros, toda América Latina, y España, está basado, en lo que propone, el diccionario, de la Real Academia Española, y la Academia Mexicana de la Lengua, ahí, en ambos, el texto, de ideología, dice, disciplina filosófica, que estudie ideas, caracteres, y especialmente, su origen, ese es el sentido, conjunto de ideas, que caracterizan a una persona, una escuela, una colectividad, eso es ideología, si no nos entendemos, si no hablamos, de que eso dice el diccionario, ese es el entendido de todos, pues estamos partiendo, de una interpretación, de que quieres, que sea ideología, ideología, no es, que de repente, alguien proponga, una idea, que no te gusta, y ya la catálogo de ideológica, cuando lo que quiero imponer, es el catolicismo, o el protestantismo, y entonces, lo que pasa es que la mía, no es ideología, pues es ideología, es una disciplina, filosófica, eso dice el diccionario, ok, ok, sin embargo, pues no cabe eso, porque tú estás usando, un término en español, en fachismos internacionales, en comunismos internacionales, porque ahora, nos remitiríamos, a una cuestión, de lenguaje, tal cual, ¿sí? Yo nada más, reitero, recomiendo que lean, a Estudio Trasí, les recomiendo que lo lean. Y el comunismo, y el comunismo, es la dictadura, el proletariado, la abolición, y la propiedad privada, medios de producción, no es lo que pasa en Venezuela, sí, muy criticable, podríamos decir, pero el comunismo, no es lo que tiene Venezuela, no sé cómo se llama, pero no es eso, y bueno, no sé, yo no defiendo Venezuela, también, o sea, como está muy alejado de Venezuela, pues lo utilizo como ejemplo, pero, pues ahora vamos nosotros a países, a Chile, o a Bolivia, pues hay menos comunismo, México, evidentemente no existe ninguna clase de comunismo, a mí me parece ridículo, que alguien afirme, que algo se acerca al comunismo en México, o sea, medios de producción y propiedad privada, existen irrespetadísimas, división de poderes absolutas, democracia sólida, que en este, en este momento es sólida, ¿no? La victoria, la gran victoria de la oposición, en las elecciones de hace unos meses, pues es una demostración de la democracia, sí, sí, eso sí, de acuerdo. y firmar una carta para que lo llamas al comunismo, que yo lo veo muerto y enterrado. Bueno, no está muerto y enterrado, de hecho surge, no existen lugares donde todavía hay, y hay intentos de que suceda. China. Cuba. Cuba es comunista. Sí. ¿Cómo no? Comunismo o muerte. No, no, ese es el discurso de Fidel, pero ahorita no lo veo igual, pero bueno, no lo sé, la apertura de, haber puesto, bueno, el acercamiento que puso Obama, pero más, digo, lejos de defender a Cuba, tampoco defendería yo Cuba. Perdóname, Gustavo Hernández, ¿por dónde continuaría? Aquí tenemos una discusión, eh, muy calorada, y nos está consumiendo el tiempo, y tú no, no has. No, pero es una discusión muy rica, y la verdad es que, este, si no intervine, fue desde luego, en principio, por, por un tema de respetar este tema de las ideas, que siempre lo hemos dejado aquí muy claro, sin embargo, yo debo decir, como en algunas ocasiones ha ocurrido, bueno, no tengo tantas coincidencias con Héctor de la Torre, ¿no? O sea, digamos que estos conceptos que él nos dice, es un poco meter a la parte etimológica de las palabras, que si bien habría que rescatarlo, y es importante, en donde rescatamos nosotros, o en donde descansamos, algunos de los conceptos, no necesariamente es en la parte etimológica, sino sí en la parte del diccionario, porque es lo más cotidiano. En ese orden de ideas, yo diría que sí, tendríamos que tener ciertas consistencias de carácter ideológico, en el tema de Lili Tellez, sin poner calificativos, que ahí sí tengo coincidencia, o no está bien, me parece nada más que ella no ha manifestado a lo largo de toda la, digamos, su participación en el Congreso, en el Senado de la República, no ha manifestado una congruencia ideológica, y a mí sí me parece que en ese sentido, habría que tener como cierto cuidado, me parece que lo que nosotros llamamos cotidianamente, aquellos políticos chapulines, no sé qué, bueno, sí creo firmemente que tendríamos que tener un poquito de mayor respeto, por la parte ideológica, y por qué lo digo, porque lo que dice la teoría, es que aquellas personas que votaron, y le dieron el reconocimiento, es porque manifestó una ideología política, en ese orden de ideas, después dice, ah, ya no soy de este color, ahora soy del otro color, me parece que la falta de consistencia, sí es motivo de llamar al orden, y es tanto como decirle ahora, oye, bueno, como ya has manifestado, tener ideología política poco consistente, y te cambias de color con rapidez, entonces también te puedo quitar mi voto, o sea, en ese orden de ideas, me parece que habría que ser un poco más respetuosos, de aquellos, del pueblo, como bien decía Hodgson, que el pueblo sí sabe lo que necesita, y entonces por eso le damos el voto, entonces cuando se lo dan, porque está pintado de cierto color, y después manifiesta, tener, o se mimetiza rápidamente con otros colores, me parece que hay una falta de identidad ideológica, que sí tendríamos que, como pueblo, cuestionarle, porque nosotros la hicimos llegar, por una identidad ideológica, que en teoría compartimos, yo puedo decir, que seguramente hubo muchos millones, no recuerdo el número de millones de mexicanos, que votaron por el presidente de la república, con base en ciertas cuestiones de carácter ideológico, y no necesariamente en la parte etimológica, sino en aquello que ha acumulado, a lo largo de su, incluso de su propia historia política, y de esa consistencia, que ha mostrado el presidente de la república, yo lo he manifestado también aquí, me parece que él ha manifestado, ciertas congruencias ideológicas, pero, el pero que yo le pondría, como presidente de la república, es que si no tengo una buena opinión de él, acerca de la administración pública, que normalmente son conceptos muy cercanos, pero que quienes lo ejercen, están muy lejanos de ambos conceptos, ahí sí me parece que tendríamos que entrar, ahí en una cuestión incluso semántica, de, oye, eres ahora ya, ya no eres el político, que anduvo buscando los votos, y te vuelves administrador público, eso es verdaderamente complicado, entonces, yo sí creo que, incluso algo que ha adolecido, la actual administración en México, que tiene esos pintes ideológicos, de izquierda, y así digo, como pinceladas nada más, bueno, han manifestado con mucha claridad, no tener experiencia, en términos de la administración pública, ¿no? Porque han hecho lo que se les da la gana, en términos de respetar la ley, de respetar los procesos, de respetar incluso los procedimientos, me parece que ahí es donde, nos han quedado de ver desde mi punto de vista, Me regreso un poquito, por favor, y digo, como decimos, bueno, este concepto del fascismo, se utilizó, y se utiliza actualmente, de manera peligrosa, desde mi punto de vista, de manera hasta peyorativa, ¿no? O sea, decimos que, como son aquellos que identificamos como fascistas, pueden ser autoritarios, pueden ser racistas, pueden discriminar con facilidad, pueden, justo, la manipulación de los medios, la manipulación de la educación, como bien decías, de las escuelas, y el tema del uso de los ejércitos, de esta parte militar, me parece que eso, en las democracias actuales, no caben, ¿no? Y entonces, podríamos pensar que por eso, en las últimas décadas, bueno, ese concepto suena peyorativo, aquellos que sobre todo discriminan, son racistas, y entonces, pensando mucho, en el, en el póster del día de hoy, en donde dice, de manera interrogativa, estamos, digamos, estos conceptos son de actualidad, yo diría que si son de mucha actualidad, y no necesariamente, en países, que, que, que yo creo que, el occidente, se ha encargado de convencernos, de que son dictadores, hablando de Maduro, y de algunos otros, pero, yo, yo pensaría que ese es un tema, de occidente, occidente, ya nos vendió la idea, de que Maduro, y de que Chávez, son dictadores, dictadores, porque pronto, han manifestado, estar en contra, de ese capitalismo, imperialista, que los ha sometido, durante muchos años, y que saben perfectamente, que Venezuela, está inundado de petróleo, está inundado, de minerales metálicos, y no metálicos, y que es un mundo, de recursos naturales, y por eso, quieren el control, y entonces, cuando los venezolanos, manifiestan no estar en contra, y por eso, se les cierra la llave, de muchos procesos, de carácter económico, con el resto del mundo, y es cierto, la sociedad empieza a padecer, es el mismo proceso, de deterioro social, que ocurrió en Cuba, y que, ustedes saben, bueno, yo coincido, con que los cubanos, le están pasando muy mal, con que los venezolanos, le están pasando muy mal, pero no es casualidad, la están pasando muy mal, justo, porque el gobierno, norteamericano, les ha interpuesto, una serie de medidas económicas, que lo tienen, los tienen bloqueados, y eso es lo que hacen notablemente, en distintos países, no podríamos decir, ahora con la reunión del CELAC, del fin de semana pasado, y vemos con claridad, la discusión que se establece, entre los presidentes, de Venezuela, y Cuba, versus los presidentes, de Paraguay, y de Uruguay, o sea, se puso bastante bueno, en el sentido de, cómo reconocer, que estos señores, venezolano, y cubano, o sea, de ninguna manera, se pueden aceptar, como, como fascistas, o como totalitarios, desde luego que no, ellos hablan de democracia, incluso, Maduro, digamos, le dice, está bien, si no estás de acuerdo, con lo que yo planteo, es absolutamente válido, te invito, a que hablemos de democracia, en el foro latinoamericano, que tú propongas, ponle la fecha, y ponle la hora, es decir, me parece que, el discurso de Occidente, ya ha permeado tanto, que nos tenemos que convencer, que como tú decías, que Mao, fue un autoritario, que Maduro, es un autoritario, que, digamos, el general Castro, fue autoritario, yo no pensaría lo mismo, de ninguna manera, tengo la idea, de que han sido autoritarios, me parece que han respondido, ante un modelo económico, imperante en el mundo, que concentra, el dinero en unos cuantos, o sea, el famoso grupo de los ocho, que no pueden, ver que haya un país, que se les quiera salir del huacal, porque lo someten, y le ponen un montón de reglas, sobre todo el carácter económico, que deterioran, la clase social, y desde luego, que están manifestando, una inestabilidad social, en estos pueblos, en donde tienen, perfectamente identificados, las riquezas que tienen, y cuando los pueblos, per se, han reconocido, sus riquezas, y manifiestan, que no necesitan, ser controlados, por el discurso, y desde luego, por la presencia, muchas veces, bélica, y la CIA, en estos países, bueno, pues se manifiestan, y dicen, ya no te quiero, y entonces, ahora nos ponen, que son, que son fascistas, que discriminan, que son racistas, que son imperantes, y yo no estaría tan de acuerdo. Sí, yo, 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 yo quisiera, nada más resaltar, dos ideas, de las que tú comentaste, hablas acerca, de que el pueblo, el pueblo, es el que, debe de saber, qué es lo que requiere, yo creo que, por supuesto, además, más bien, el conjunto, de quienes deciden, y quienes tienen, a lo mejor, más conocimiento, porque eso sí es cierto, debe haber gente, que tiene más y menos conocimiento, y más o menos capacidad, debería de velar, por todos, debería de velar, por derechos universales, la exclusión, está, fuera de, 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 de toda propuesta, ideológica, legítima, y por supuesto, implica eso tolerancia, tolerancia, a que piensen diferente, a que sean diferentes, también esa intolerancia, se caracteriza, dentro de estos grupos, ¿no? Llamar nacos, a la gran mayoría, de la población mexicana, porque tienen, otro color de piel, porque tienen, expresiones, con otro tono, de, de voz, y no alargan, la vocal, para arriba, como si fuera, Marta de baile, ¿no? Entonces, al final, ese tipo de cosas, de que excluyo, a todos aquellos, que no hablan como yo, y que son unos nacos, y que no merecen, ninguna clase de consideración, pues eso está pésimo, eso me parece, efectivamente, algo, algo que debemos, rechazar, y, y tratar de buscar, que eso se, se quite, de la costumbre, de la cultura mexicana, la discriminación, el no, la no inclusión, tú dices, Cuba y Venezuela, la están, los cubanos, y los venezolanos, lo están pasando mal, y yo te diré, bueno, y sesenta, hay tantos millones de mexicanos, que viven en la extrema pobreza, ¿cómo la pasan? De décadas, y décadas de exclusión, ¿no? ¿Cómo será? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso sí, la pasan bien, o sea, al final, no sé, no sé qué tan legítimo sea, de repente, ver noticias, y basarnos en, en noticias, con una carga, ideológica, que busca, quemar, a las, a los gobiernos, y entonces, acá, a poblaciones que tienen condiciones, pues, precarias, pero México, tiene terribles, o sea, también si aquí, nos esmeramos por, ver cómo está la gente, nos pondremos a llorar, en fin, perdón, nada más ahí me comí algunos minutos, Tocayo, ¿por dónde continuarías la, la idea? No, pues, es que, creo que, tocamos puntos, que, que no se tocan, a ver si me, me voy a entender, creo que todos, estamos de acuerdo, en que no se vale excluir, no se vale ir en contra, los derechos humanos, no se vale hacer imposiciones, no se vale, vamos a ir, a decirlo así, atacar la dignidad humana, en todas sus manifestaciones, pero de ahí, a que defendamos a un gobierno, y ahí defendamos a otro, evidentemente, yo no soy pro yanqui, soy totalmente consciente, de la historia, perversa, intervencionista, imperialista, terrible, de, 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 de Estados Unidos, desde su fundación, hasta, hasta el día de hoy, no soy ningún ingenuo, y sé, lo, lo terrible, y lo terrible, y el daño que le hace Estados Unidos, al mundo entero, y que, muchas veces, los calificativos, las, las, vamos a decirlos, la nomenclatura que utiliza la prensa estadounidense, el mundo dominado por Estados Unidos, para calificar ciertas manifestaciones, ciertos movimientos, ciertos políticos, es totalmente, tiene que ser desechable, también coincido, que estos términos de fascismo y comunismo, son impuestos en una realidad, que no corresponde en similitud, a, a las realidades latinoamericanas, o africanas, o de Oceanía, por decirlo de alguna manera, y que son, modelos muy europeos, pero, también, nada más, una apotación, eso que decías, Hobson, del comunismo, la propiedad privada, totalmente abolida, la, la dictadura del proletariado, los medios de, de, de producción controlados por el Estado, eso, eso es Marx, el comunismo es más amplio, el comunismo, incluso es anterior a Marx, sí, es más, las palabras del comunismo, es más, en Platón, en la República, hay un, una especie de comunismo, que nada tiene que ver con eso, entonces, también ese es otro reduccionismo, reducir el comunismo a Marx, sí, y bueno, ese nada más, una acotación, pero, cuando me citan a, 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 a Castro, y me citan a Ortega, bueno, no, no lo citaron ahorita ustedes a Ortega, en Nicaragua, o me citan a Maduro, o me citan a Chávez, pues la verdad es que, perdón, pero son indefendibles, porque van en contra de los derechos humanos, y sí, yo perfectamente entiendo, la perversidad intervencionista, capitalista, de Estados Unidos, en estos pueblos, porque tienen ciertas riquezas, o tienen ciertos elementos, que se pueden extraer, pero, pues a la hora de la hora, no es el pueblo, el que se beneficia, ni es el pueblo, el que sale provechoso, y los únicos que se benefician, son los hermanos Castro, son los del Partido Comunista Cubano, son los Ortega de Nicaragua, son los maduros, porque ellos están muy bien, pues en la, en la reunión de, de, de algunos, algunos, porque no vinieron todos, de algunos dirigentes, centroamericanos, centro latinoamericanos, en general, pues traían sus Rolex, y venían vestidos de Hugo Boss, esos maduros, y esos pseudo presidentes de Cuba, entonces, yo, si vamos a criticar el fascismo, pues habría que criticar, cualquier manifestación, de machipachismo, y yo si les llamo fascistas, porque si son nacionalistas, si usan un poder militar, si oprimen a la gente, y si, de alguna manera, imponen una ideología, que en nada beneficia, y nada más para terminar, para que no sea todo, que esté en contra, de lo que acaban de expresar, totalmente de acuerdo, con Gustavo, en lo que, evidentemente, el presidente de México actual, que vive en un palacio, construido por españoles, evidentemente, su llegada al poder, es legítima, es democrática, eso nadie lo puede poner, y evidentemente, muchos de los millones, de mexicanos, que votaron por él, votaron por una ideología, y como muy bien, lo dijo Gustavo, es uno de los puntos, en los que más coincido, y que lo digo con entusiasmo, alcanza a ver perfectamente el problema, él quiere imponer una ideología, y no gobierna, y ese es el problema, se le olvida, que a la hora de realmente, buscar el bien común, a la hora de integrar, porque también es muy malo, decirle naco, pero también decirle fifí, al mexicano, pues a la hora, pues le importa más una ideología, que un buen gobierno, que una buena política, eso es lo que yo diría, yo creo que, tú incluiste ya, Daniel Ortega, ya a los Castro, no nombraste a Diaz Canel, pero si nombraste a Maduro, ya a Hugo Chávez, yo creo que si se trata de criticar, pues habrá que ser parejo, también habrá que criticar, el tipo de discursos, que daba Donald Trump, de hablar de mexicanos, yo por eso decía, yo nunca defenderé a Estados Unidos, jamás, o de Bolson, no, y hablamos de personas, no de países, o sea, yo, yo no, 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 Venezuela no es común, todo lo que implica, y no, y no es eso, el tema, o sea, ahora, te cuesta hacia la persona, yo te diría, pues hablando de personas, Bolsonaro, en los discursos, totalmente de acuerdo, antihumanitarios, terribles, no, el señor este, Azcar, el de Vox, por supuesto que, otro, o Iglesias, esta es la colita ridículo, no, al final, bueno, pues yo creo que, habría que, ver también de, vamos, yo quería centrar un poco la discusión, estamos hablando del comunismo, fascismo, aquí ya metiste hasta, hasta el presidente, en el cual, pues abre otra discusión, que podríamos ahí de repente, decir si es bueno, o es malo, y yo creo que vale la pena, que tengamos temas, y que vive en un palacio, el palacio de los pinos, era otro palacio, era un palacio, igual, por eso es lo mismo, es lo mismo, más opulento, y mucho más, con condiciones, además, mucho más de frivolidad, como la casa de la gaviota, o la cancha de gocha de Calderón, no, pero bueno, es muy difícil vivir en el palacio, nada más, un último comentario de mi parte, porque yo veo que, como siempre lo dices, Hudson, el tiempo es un tirano, y ya nos pasamos por varios minutos, pero agradezco a la producción, que nos dé estos minutos, y vamos, a mí lo único que me, que me resta comentar, en esta plática tan rica, tan interesante, es, me parece que, es como complicado para mí, asociar, a que aquellos países, en donde ha habido, un notable intervencionismo, por parte de los Estados Unidos, hoy, nos tenemos que convencer, de que son gobernados, por fascistas, o por tiranos, o por lo que quieran, no, me parece que, es un tema, que desde mi perspectiva, como bien dice Héctor de la Torre, bueno, no, no se trata de defender a los yankees, se lo dice perfectamente, no es un pro yankee, pero me parece que, hay una relación, casi lineal, entre la presencia intervencionista, de los Estados Unidos, en países latinoamericanos, en donde hoy, tenemos que considerar, que sus representantes, no, son fascistas, o son, este, como le llaman a Maduro, el nombre, un nombre más, más reciente, ayúdenme por favor, como se llaman, a Maduro, como lo tachan, de, populista, no, o como le llamaron, durante muchos años, a Fidel Castro, no, este, estos que son líderes, que son imperantes, bueno, ahora se me va el concepto, pero, me parece que, que no necesariamente, eh, como dictadores, gracias, y como dictador, no, me parece, que así nos los ponen, como dictadores, no, yo podría pensar, por ejemplo, que lo que fue Salvador Allende, en Chile, está lejísimo, de ser un dictador, lejísimos, dictador, fue mi colega, porque además, fue mi colega, que ya murió también, este, el geógrafo, eh, Pinochet, que gobernó durante 30 años, impuesto por los Estados Unidos, que ese sí era verdaderamente, un dictador militar, geógrafo militar, entonces, me, me parece que, cómo establecer una relación, entre que, los países que han manifestado, inconformidades, ante la presencia, intervencionista, por parte de, de los Estados Unidos, en América Latina, o innecesariamente, son dictadores, me parece que, eh, ahí tendríamos que empezar a rascarle, y hacer un análisis, más minucios. Entonces, de lo que hay que tener, cuidado, es de los geógrafos, seguramente que sí, seguro, si, algo hay, algo hay, en los geógrafos, sí, claro, claro, eso sí, eso sí, sin duda, hay un geógrafo francés, también les recomiendo, por ahí, se llama, Black Coast, estudió, escribió un libro, que se llama, la geografía, un arma para la guerra, y es estudiado mucho, ahora por políticos, ¿no? Cuando, el, el tema del análisis, del espacio, está tan de moda. Oigan, pues, nada más, ya nos queda, despedirnos, Betty Gutiérrez, nos escribió, muchísimas gracias, hola, guapos, amigos, de triálogos, e historiadores, interesante y controversial tema, muchas gracias, Betty, por sus comentarios, y muchas gracias, a todos nuestros amigos, que nos vieron, y pues nada, pues, nos toca despedirnos, no sé si quieren dar, un comentario final, no, nada más, yo diría, que ni fascismos, ni comunismos, sino todo lo contrario, sino todo lo contrario, Gustavo Hernández, gracias, nada más repetir un poquito, me parece que tendríamos, que ser más minuciosos, en el análisis, ir un poquito, a tratar de establecer, estos vínculos, entre la presencia yanqui, en el mundo, ¿no? y pareciera que, en donde aparecen los yanquis, ahí hay autoritarismo, hay fascismo, hay dictadura, me parece que una presencia, es una relación casi lineal, menos en las grandes ligas, menos en las grandes, ok, pues nada, pues muchísimas gracias, por estos comentarios, muchísimas gracias Héctor de la Torre, Gustavo Hernández, les agradezco su participación, aquí en la mesa de triálogos, la sana costumbre, de los martes, y pues nos estamos viendo, la próxima semana, gracias Alma de Sares, por la producción, a Jaime Villarreal, por la dirección, del programa, y pues nos vemos, la próxima semana, en triálogos, nos vemos, gracias, hasta luego, hasta luego, muy bien, gracias, gracias, un rato, un rato, un rato, un rato,